Y bueno, pues ya está listo nuestro siguiente invitado de esta tarde. Se trata de Sergio Almaguer, CEO y cofundador de Yaidu, un nuevo unicornio que nace a partir de este entorno fintech donde los emprendimientos cada vez buscan nuevos nichos novedosos y están también anunciando una fusión con la firma estadounidense PayStand que precisamente les da esa visibilidad de unicornio, es decir, una evaluación superior a los mil millones de dólares que como le he mencionado en otros programas, ya una empresa cuando logra una evaluación de este tipo, pues ya lo voltean a ver en los mercados grandes, en los mercados sobre todo de los grandes fondos de inversión y bueno, es una empresa mexicana la que se está posicionando precisamente en este nicho de los unicornios. Sergio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, señora. Buenas invitación. Oye, pues platícanos un poco sobre la historia de Yaidu, mucha gente no lo conoce, ¿cuál es, digamos, que es su nicho dentro del ambiente fintech? Sí, mira, en Yaidu nos dedicamos a ayudar a las emprendedores a simplificar todos los productos de cuentos por pagar y cuentos por cobrar, especialmente a través de la unificación de diferentes soluciones que permiten enviar facturas, recibir facturas y ligarles a estas facturas métodos para poder pagar directamente y cobrarlas directamente. Imagina que es una herramienta que funciona encima de los sistemas contables y le da superpoderes a los equipos para poder estar cobrando y pagando esas facturas de una forma mucho más sencilla, hacer reconciliación y tener una mayor visibilidad del flujo de efectivo de las empresas. Claro. ¿En qué medida la solución de Yaidu ayuda a mejorar el capital de trabajo, la liquidez de las empresas? Pues mira, en general cuando hablamos de liquidez, empezamos primeramente por dar una mayor visibilidad para entender exactamente cuáles son los compromisos de cuentos por cobrar y los compromisos de cuentos por cobrar que tiene la empresa y esta inteligencia y entendimiento de sus flujos les permite a las empresas tomar mejores decisiones. Ese es el primer cumple de los elementos. Adicionalmente, gracias a que tenemos mayor control dentro de la empresa y entendemos mucho mejor la cantidad de facturas emitidas, recibidas y pagos procesados, también se les permite a las empresas acceder a mejores fuentes de financiamiento con mejores tasas o con mejores condiciones que permiten apalancar su crecimiento hacia adelante. Y no tiene que ser estrictamente fuentes de financiamiento ligadas a lo que podamos ofrecer directamente desde Yaidu, pero especialmente una vez que una empresa tiene buen control financiero, puede acceder a una serie de socios y partners con los que también trabajamos directamente y los ayudamos a conseguir este tipo de beneficios. Claro, estamos hablando de que ustedes le ayudan a tener esa información precisa y después les dan la posibilidad de acceder a un factoraje. Ese es un ejemplo de un caso de uso, aunque en general lo que buscamos es que las empresas no tengan que depender 100% de estantes de financiamiento adicionales, sino que primero consiguen esta liquidez inteligente a través de un mejor control de sus cuentos por pagar y gracias a este mejor control y claridad de esa información, cuando requieran aplicar a, digamos, a factoring o a otros tipos de financiamiento directo, tengan acceso a mejores estados porque tienen información mucho más estructurada y obviamente a las financieras les prefieren o tienen menos riesgo de trabajar con empresas que tienen esta visibilidad de control. Claro. Y a propósito de ustedes que tienen este foco en las cuentas por cobrar y demás, ¿qué han visto en el ambiente de las empresas con este tema económico, los claroscuros que está mostrando la actividad económica? ¿En qué medida se han ampliado los plazos para que una cuenta pueda cobrarse? Pues sí, eso, de hecho, lo que hemos visto, de hecho, desde la época, desde que arrancó la pandemia, es que la mayoría de las empresas han tenido problemas de liquidez, al menos 70% de las empresas en América Latina han declarado que es uno de los problemas más importantes y una de cada 10 empresas, pues, de alguna forma tiene problemas para continuar su negocio debido a esos problemas de liquidez. En gran medida se está ligado a que en su mayoría las empresas han estado dependiendo solamente de herramientas manuales o tradicionales para poder estar llevando un mejor control de su flujo efectivo y justamente nosotros llegamos a poder digitalizar y automatizar muchos de esos tipos de procesos para poder ayudarlas a las empresas a especialmente recuperar su cartera vencida y tener una mejor planeación de los gastos que tienen, que va desde el hecho de conocer mejor a los proveedores con los que trabajan, tener flujos de aprobación de las compras que hacen, conciliar cada pago emitido con una factura recibida o alguna corda de compra emitida también. Entonces, todo tipo de herramientas permite a un líder financiero o a un dueño de una empresa poder tomar muchas mejores decisiones. Interesante, Sergio. Y pláticanos un poco, ahora se están, digamos, que asociando con una empresa norteamericana, con PayStan. Sí, pues mira, PayStan es una empresa que ya tiene un camino recorrido en software para automatización de cuentos por cobrar, así como la habilitación de pagos empresariales. De hecho, actualmente están trabajando o creando una de las redes de proveedores de pagos en blockchain más grandes de Estados Unidos. Y el hecho de que estemos haciendo esta transición junto con ellos permite que no solamente podamos estar, digamos, nosotros también distribuyendo parte de nuestros productos en Estados Unidos, pero también muchas de las herramientas y conocimiento de Silicon Valley puedan llegar a más empresas en América Latina. Es la primera vez que a través de una fusión se crea un unicornio de dos empresas entre Estados Unidos y México o específicamente de Estados Unidos y América Latina. Entonces, definitivamente es un gran hito para todo el ecosistema, no solamente para nosotros o para México, pero creemos que para todo el continente americano es un mensaje de cómo podemos sumar fuerzas entre mercados en desarrollo y mercados desarrollados para poder combinar lo mejor de los mundos, para poder crear tecnología hacia los mercados latinoamericanos que les permite a las empresas ser más productivas y obviamente a las personas que trabajan en las empresas tengan una mejor calidad de vida y a todas las innovaciones que va a llegar. Claro. Por ese tipo de transacciones. ¿Y qué tan fácil es para una empresa pequeña, para una empresa mediana alinear su tesorería con esta herramienta que ustedes ofrecen? Pues, de hecho, todo eso está muy ligado a, digamos, a qué tan formal una empresa ha sido de pasada, especialmente si ya han estado emitiendo facturas directamente electrónicas, digamos, si ya tienen su RFC o, digamos, su conexión directamente con el SAT. Especialmente una empresa con tener, digamos, la su RFC para poder conectarse directamente al SAT es suficiente para poder estar integrando nuestra herramienta directamente con el SAT para la emisión o la descarga de las facturas recibidas a G, S, RFC de persona moral o persona física con la actividad empresarial. Entonces, ese es el único requerimiento que realmente se tiene y a partir de solamente hacer ese login con el SAT es que podemos empezar a trabajar desde el punto de vista de facturación o desde el punto de vista de información financiera. Una vez que esto se logra hay otro paso que es la habilitación del procedimiento de pagos y esto solamente lo hacemos a través de una serie de partners que permiten tanto la emisión y recepción de pagos con tarjeta o pagos con transferencia y nosotros lo que permitimos es que integramos una de estas tecnologías con los diferentes procesadores de pago para que sea mucho más sencillo a cualquier empresa poder aceptar pagos con tarjeta o poder enviar pagos con transferencia. Claro, muy bien, Sergio. Y finalmente, pues coméntanos qué sigue después de esto para Jaidu después de esta alianza que están buscando. Definitivamente este es un nuevo capítulo que se abre porque hay una gran oportunidad de crecimiento que vemos hacia adelante del mercado especialmente porque estamos convencidos de que lo que está pasando en México y en América Latina desde el punto de vista de consolidación de la industria de tecnologías financieras va a continuar avanzando. específicamente creemos que de la misma forma en la que hay digamos herramientas que ayudan a las empresas a automatizarnos cuántos por pagar y cuántos por pagar en México también hay otras herramientas en otros países de América Latina que también puede estarse consolidando en las redes que van a permitir a las empresas poder intercambiar facturas y pagos en una forma mucho más sencilla. Entonces, la visión es poder seguir creciendo desde nuestro caso desde México hacia países de habla hispana como Colombia y Perú y en el caso de Payson desde Estados Unidos hacia Canadá en los objetivos poder crear las redes de pagos empresariales más grandes de todo el continente y permitir a las empresas no solamente acceder a software y a medios de pago pero también a tecnologías cada vez más innovadoras y servicios financieros cada vez más justos y más transparentes. Muy bien, pues Sergio Almaguer CEO y cofundador de Jairu muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación.